Cuando estamos aquí hablando del aceite, aceite de linaza, ¿no? ¡Qué maravilla! El aceite de linaza es una maravilla. Compáralo, compara el aceite de linaza con eso que nos han engañado de toda la vida, la margarina. Sí, las grasas hidrogenadas es otra de nuestras... Grasas vegetales hidrogenadas es el tercero, ¿no? El tercero que sería de los peores alimentos para el hígado. Estas grasas vegetales son eso, las margarinas. Estas grasas que se han solidificado. Entonces se utiliza un proceso para solidificarlas, que es la hidrogenación. Y eso es totalmente antinatural para la grasa. Y el cuerpo no lo reconoce como algo natural. El cuerpo lo reconoce como algo que es venenoso realmente. Yo me acuerdo cuando era pequeño que la margarina tulipán, para los niños, para el colegio, saludable. Se vendía como algo saludable. Como muy saludable, ¿no? Como que era mejor que la mantequilla. Entonces quedó el concepto de que la mantequilla era mala y que la margarina era buena. Sí. Fíjate en esos conceptos. Es verdad. Sí, hasta los años 80 más o menos, años 90, que es cuando se empezó a ver que realmente las margarinas no eran buenas. Pero yo recuerdo durante todos los años 80, que es cuando yo nací en los 80, y me acuerdo que desde pequeña siempre lo escuchaba, ¿no? Que las margarinas eran mejores que la mantequilla, que era una grasa más saludable. Entonces las madres, con toda su buena voluntad, iban a comprarnos margarina a los niños. Hasta que se descubrió que realmente luego, pues bueno, realmente es más saludable la mantequilla. Porque la grasa que tiene es una grasa por lo menos menos adulterada. Es una grasa, al fin y al cabo, que es del animal y que tú te la tomas, podrá ser más buena, menos buena, más saturada, menos saturada, pero no deja de ser algo más racional, más natural y menos procesado. Sí, porque la mantequilla, al fin y al cabo, es la leche batida, ¿no? Es la nata batida. Con esto no queremos decir que sea buena, ya estamos hablando de los lácteos, pero la diferencia es que la otra es peor, o sea, la margarina, ¿no? Muchos productos que llevan margarina, ¿cómo las manipulan, no? Los medios de comunicación, no te tienes que crear nada. Tú tienes que observar y luego tú también investigar, pero no porque te digan, es que el salmón es bueno. Ahora todo el mundo a comer salmón, porque nos dicen que el salmón. Mañana nos dicen, no, es que la carne de pavo es buena. Entonces, vamos como borregos, lo que dice la televisión, lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, es importante tener la capacidad de observación y de decisión, no ser borregos. Porque siendo borregos, somos, es que hay que comer proteína, es que hay que tomar leche, es que hay que tomar queso, es que hay que tomar carne, es que hay que tomar pescado. No, es que ese es el borregismo, es la falta de conocimiento, es analfabetismo. Gracias. Gracias.